Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Ustedes se imaginan la clase de enredo que podía significar sacar una constancia de viudez en la victoria en 1814. Pues bueno, eso fue lo que se propuso María de los Santos Reina, la viuda de Jacinto Machado. El año de 1814 fue uno de los más terribles de la guerra de independencia. Y la victoria, un lugar de cruentos y decisivos combates. El trámite de María de los Santos resultó un calvario. El fulano Machado se había fugado de la cárcel. Se decía que había muerto en un hospital de Caracas. No se tenían datos de su sepultura y averiguarlo era imposible. La ciudad se encontraba destruida y la guerra había provocado la deserción de los empleados públicos. Nadie daba respuesta a la solicitud de la viuda. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué necesitaba María de los Santos ese papel? La respuesta es muy sencilla. Para casarse, María de los Santos quería casarse con José Eusebio Contreras, su concubino y padre de sus hijos. Sin la carta de viudez, no podía celebrar la boda. Pero no hubo caso. Además, las autoridades eclesiásticas ordenaron al cura de la victoria que pusiese fin inmediatamente al pecaminoso concubinato de María de los Santos y José Eusebio, por vivir bajo el mismo techo sin haber cumplido con el sagrado sacramento del matrimonio. Y esto no es cuento, es historia. Gracias. Gracias.